¡Dale! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Todos los partidos en nivel imbatible Todos los partidos que juego en esta Liga Imposible Es en nivel imbatible Como ven ya he jugado cuantos 16 partidos Si es que no se han visto la lista de reproducción de la Liga Imposible Se la dejo justo ahora como tarjeta de video No olviden todos apoyar este video con su like Y suscribirse a este canal que es el secundario Y visitar mi canal principal En esta ocasión voy a... Los comentarios que voy a hacer es en vivo O sea, estoy reaccionando directamente No es de que rabo todos los partidos Y al final hago un comentario Esta vez estoy jugándolo y estoy hablando Bueno, como dije he jugado 16 partidos Voy con 30 puntos Estoy en el quinto puesto De primero está Barcelona-España Segundo Real Madrid-Manchester City-Bayern Múnich Y ahí sigo yo Bueno, ahorita en este... ¿Qué jornada vamos? 17 me toca contra el Borussia Dortmund Ya falta poco para terminar los partidos de ida Son solamente 19 En total serían 38 con toda la temporada Y bueno Vamos viendo ¿Qué tal me va? En esta ocasión con el Manchester United Bueno, vamos a ver ¿Qué tal me va? Contra el Borussia Dortmund Ahí está la entrada Ok, vamos Vamos Bien Hace tiempo que no juego El P-2019 Porque he estado editando mi O-Tion File El P-2018 Para PlayStation 3 Y hace tiempo que no juego Vamos a ver ¿Qué tal me va? Dale Abre la defensa Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Puack! Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Casi! ¡Qué bestia! ¡Internado un pase vacío! ¡Ja, ja, ja! ¡Bruh! ¡Qué mal! Chuta, es que me están Me están haciendo demasiados pases Vamos Valencia Ya Ya, Lukaku ¡Vamos! Uy, 45 Bueno, se acabó el primer tiempo La verdad es que no he hecho nada No he pateado ni una sola vez a largo He tratado de hacer muchos pases Pero no he podido Vamos Segundo tiempo ¿Cuánto tiempo vamos? Dale Ya Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¡Bruh! ¿Qué? Con R2 Dale Bien Dale No te... Lo descolocaba totalmente el portero Dale, ya, ya, ya lo tengo Lo tengo No, Perú, pígala largo Pígala largo, pues va Perú se la quito acá Qué bebé Dale Pero a Dudley le rebota Le rebota como que si fuera qué Como si fuera tabla Ya se acabó muchachos Ganó el Borussia Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Bueno, la jornada 17 acabó perdiendo Acabé perdiendo contra el Borussia El Aya le ganó 3-1 al Boca El Shanghai le ganó 2-0 al Milan El Inter le ganó 3-1 al BCG Napoli invató con la Juventus Bueno, ya Y los resultados que ven ahí Barcelona le gana al Chelsea Ok Me mantengo quinto Pero más alejado del puntero 38 puntos Ya llegó Barcelona-España Bueno, vamos al segundo partido Que ustedes van a ver Pero en realidad fue que la ve uno Bueno, había creído que había grabado uno Que jugué contra ya Ni me acuerdo contra quien jugué ahorita recién Y lo perdí Los perdí 1-0 Bueno, ya vamos a este partido de Manchester City Ya hoy dos perdidas En este capítulo sería Aunque ustedes solo han visto una Y voy séptimo Voy séptimo Bueno, vamos viendo Si me va mejor en esta ocasión Este ya es el último partido De los de Ida Manchester City Vamos, sigue bien Lo había un poquito salido Intenté Andes, de vera Lo tengo Lo tengo a Armian También Por Antonio Valencia Hice algunos cambios Todavía no le pudieron ganar Que excelente jugada Que excelente jugada muchachos Para usted La amarilla La moneda Y evite una chance No te dejes No te dejes No te dejes No puede No puede No puede Que bestia Pero si le pierde el balón Vamos Vamos Por fin Gol en este video Vamos Leche y Sánchez Ahí estamos Círculo, círculo Centro de raso De Juan Mata Y Sánchez Gol Vamos 1-0 Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Ja, ja, ja Ah, muy bien Ya Gol, gol, gol Toma Vamos 2-0 Clásico del Manchester Estoy ganando El último partido De la ida Vamos Ja, ja, ja Como los dioses Ese gol A ver Vamos viendo Bueno Quise hacer Un cambio Pero no Pues Ja, ja Ay, que bien Que bien Carajo Me emociono Cuando gano Vamos Venga Preservamos Ey Falda Falda ¿Y? Pero fue falda Se vio clarito Se vio clarito Estamos Que gol Es una goleada Tenemos confianza Nivel imbatible Muchachos 3-0 Bien Kaku Ahí si me gusto Puede estar Liga Imposible Ah Es que cuando También cuando juego En directo Me concentro En comentar En responder Los comentarios Pero ahorita Ya que estoy En mi casa Aunque también Es una reacción Más o menos En directo Pero juego Un poquito Más con cabeza Ahí estamos Bien Aplausos Carajo 3-0 Bueno Ya vamos a ver El final De los partidos De Ida Terminamos Terminamos Ganándole 3-0 A nuestro rival Y vemos También los resultados Recordemos Que había perdido Yo la anterior Fecha Y por eso Estoy sexto Que había bajado A séptimo Y bueno Estoy a 11 puntos Del Barcelona España Vamos viendo Vamos viendo Que tal Nos va En la vuelta Y ahora si Vamos a partidos Ya que ya hemos vivido En Ida Ahora vamos de vuelta Bueno muchachos Los partidos De vuelta Los jugamos El próximo capítulo Todos apoyen Este video Con su like Y su suscripción A este canal Que es el secundario Andrope's Life Y también Visiten mi canal Principal Si es que no lo conocen Bueno Ya nos vemos En la próxima Amigos Pasen bien Chao Saludos Like Y suscripción Recuerden Chao Pásen bien Chau 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 Gracias.